Te conocí y me enamoré Por tu cuerpo tan hermoso, tu mirada tan brillante Brilla como las estrellas, mi amor Esa mujer se robó mi corazón Esa mujer se llevó mis pensamientos Esa mujer se robó mi corazón Esa mujer se llevó mis pensamientos Si algún día me recuerdas Y estuvieras en mi corazón Sentirías el tormento Lo que yo siento por ti Los navegantes de la sierra Si pudieras subir al cielo Y bajarte unas estrellas Yo te las daría Como prueba que te quiero, mi amor Esa mujer se robó mi corazón Esa mujer se llevó mis pensamientos Esa mujer se llevó mi corazón Esa mujer se llevó mis pensamientos Si algún día me recuerdas Si algún día me recuerdas Y estuvieras en mi corazón Sentirías el tormento Lo que yo siento por ti Mezclando para ti Toda, toda tu música DJ Cabo Cerrado